Yo creo que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato. Formar la Constitución sin una constituyente y sin siquiera pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a ver, hay un tema que podría pasar tranquilamente a un referéndum, el tema de levantar la subvención de hidrocarburos. Eso creo que es plenamente posible en el ámbito, además de las atribuciones del presidente, de convocar a un referéndum por decreto supremo. Pero hay dos temáticas que me parecen muy conflictivas. La temática de la reelección y la temática de la redistribución de escaños. Habrá que ver el tema de la redistribución de escaños, pero el tema de la reelección definitivamente pasa por una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y necesitan otro tipo de procedimiento donde, si se quiere acortar el camino, la Asamblea Legislativa es fundamental en ese proceso. ¿Pero dependiendo cuál sea la pregunta? Porque si el resultado del referéndum es claro que esté... Ese es el tema, ¿no? ¿Qué se podría preguntar? A ver, la Constitución es clarísima. La Constitución establece con mucha nitidez que la reelección presidencial solamente se puede dar por una vez continua. Claro, pero lo que no está claro, si es que hay un periodo entre... Como está pasando ahora, ¿no? Que vinieron los momentos en los que, los años en los que fue presidente Evo Morales, su reelección, su reelección, pero después hubo todo un periodo en el cual no ha sido presidente. Y eso específicamente no lo dice de manera literal en la Constitución. Claro, correcto, usted tiene toda la razón, Jimena, pero para insertar algo en la Constitución, usted tiene que hacer una modificación a la Constitución. Lo ideal, lo ideal a mi criterio, a mi criterio, sería volver un poco al viejo sistema, ¿no? Todo ciudadano boliviano tendría derecho en toda su vida a ser dos veces presidente, y no de manera continua. Yo quitaría de la Constitución la reelección de manera continua, porque eso le ha hecho un daño tremendo. Pero si lo que quieren en el resultado es que sea un tema simbólico, que le diga, por ejemplo, en este caso, no dice específicamente que es para Evo Morales, pero lo que se entiende es que es para Evo Morales que la población nuevamente lo ha rechazado. Mire, es que no se puede jugar de esa manera simbólica con una cuestión trascendente. Yo creo que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato el 2025. Podemos referirnos a muchos cuerpos normativos, desde la corte que corresponde a la consulta que hizo el expresidente de Colombia. Iván Duque. Pero además hay una sentencia constitucional, institucional es cierto en la parte considerativa, no en la parte resolutiva, que establece que Morales no puede ser habilitado. Más bien yo diría que políticamente esto le podría dar un aire a Morales. Uno se preguntaría, si Morales está inhabilitado, ¿para qué se va a volver a preguntar eso nuevamente?